Bueno, vamos, voy a compartir, se pone para compartir la pantalla, para que podamos ver el cronograma de las clases. Vamos a ver. No, este no es, ese es el PDF. A ver, cuando todas estas es, cronograma. Bueno, confírmenme, pueden ver el cronograma ahí. Sí, pero sí se ve. Bueno. Entonces, como ya saben, los martes son virtuales hasta que la Dirección General de Educación privada y facultad digan lo contrario. Las clases son virtuales y sincrónicas. O sea que la clase virtual se da en el día y horario aunque esté establecido. Bueno, igualmente, como les dije, voy a grabar la clase y después voy a subir un link para quien lo necesite. Y lo necesita va y lo ve tranquilo en el celular, en la tablet, en la PC, en el televisor, en el Smart TV. Y, bueno, no creo que nadie quiera grabar las clases en el Smart TV. Segundo, ahí tengo las fechas de las clases. Pero vamos a, lo importante acá, más allá de la fecha de las clases y todo eso, primero son los temas que vamos a ver. El primer texto, ¿sí? Es este que voy a resaltar acá. El primer texto se llama... Los títulos están en español por un tema de que la planificación y el cronograma los tengo que presentar en español, ¿sí? Para que en la inspección no me digan, no, no los pongan en inglés, porque ya ha pasado. Entonces, el primer texto se llama... Trata de la profesión, la carrera que han elegido ustedes, que es el técnico de laboratorio de análisis clínicos. Es un texto en inglés que habla de la carrera, ¿no? En principio la base es similar, ¿no? Pero después vamos a ver que empieza a hablar también de la carrera en algunas partes, de cómo es en otros países. Fundamentalmente vamos a ver solamente una parte muy pequeña de cómo es la carrera en Estados Unidos, por ejemplo. La carrera es de grado, ¿sí? Les voy adelantando que, por ejemplo, en Estados Unidos, primero ustedes tienen para poder hacer el postítulo... Laboratorio de análisis clínicos es un postítulo. Primero tienen que hacer... Primero tienen que ser egresados de bioquímica, o tienen que ser licenciados en química, o tienen que ser tecnólogos clínicos. Es algo que acá no sé, en Argentina no lo escuché nunca, ¿sí? Así que, bueno. Y después de hacer eso, se inscriben en el postítulo. Primero, previo, antes de empezar la clase, les toman un examen de ingreso y les piden certificación de horas, de las horas prácticas que tuvieron en la carrera, y también de experiencia laboral. Si no, no pueden entrar al postítulo. O sea, es bastante exigente, ¿sí? La carrera ya. Bueno. Entonces, ahí la primera sección que vamos a ver, va a ser la función, ¿sí? Tal como dice acá. Luego, vamos a ver las áreas de especialización que tiene el técnico laboratorio. Luego, qué tareas cumple su trabajo. Y luego, el último de los temas dentro de ese texto, es el rol que cumple el técnico laboratorio en el proceso de atención médica. ¿Cuáles son las... ¿Hasta dónde, por ejemplo, ahí siempre cuento cuáles... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes? La responsabilidad, si se dice, de ustedes. ¿Qué cosas ustedes deben hacer? ¿Y qué cosas son las que no les pueden, digamos, obligar a hacer? ¿Sí? Bien. Luego, ese es el primer... Ese es el primer texto. El segundo texto que vamos a ver... es la sangre. ¿Sí? Se llama la sangre. La sangre y el cuerpo. Sus funciones, las funciones de la sangre y sus componentes. Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones de la sangre. ¿Qué es lo que realiza la sangre y el cuerpo? ¿Y cómo está conformada? O sea, sus células. ¿Sí? Que más adelante en otro texto se ve más en detalle. Bueno. Luego hay una fecha para... Si hay algún valiente, alguna valiente, está especificada, porque por norma general tiene que estar. Alguna valiente que quiera realizar el examen de saberes previo, lo pueda hacer. Pero son los cuatro textos juntos. Entonces, ¿hubo alguno que otro valiente el cuatrimestre pasado? Pero bueno. Entonces, ¿el examen de saberes previos tiene como fecha? A ver si puedo poner un poco más de zoom a esto. Un poquito. La fecha es esta que estoy señalando acá. La fecha del examen de saberes previo. Como ustedes saben, el examen de saberes previo se toma antes que el primer parcial. El examen de saberes previo es el 26 de abril. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De qué manera sería el examen de saberes previo? Primero, es un examen, como especifico acá, porque así nos lo piden en facultar. Es un examen en público. Ay, perdón, no había visto. Sí, sí. No, no, no hay problema. Yo puse el zoom juntamente por eso, porque yo no veo bien acá en el monitor, pero capaz que en el de ustedes, en la pantalla, se ve muy chico porque yo no lo había puesto, digamos, ajustarlo para el ancho del documento. Es un examen en Google Forms. Es un multiple choice, ¿sí? O sea, es selección múltiple. De nada. Gracias. De nada. ¿Y uno puede tratar de hacerlo y en el caso que no aprobemos, seguir con la carrera, seguir pidiendo las clases? Sí, sí, se puede, se puede. Ya saben igualmente, por eso mismo, ya saben cómo es la metodología, que se aprueban. Este, bárbaro, es como ya, es como el ecuatrimestre pasado. El que aprueba saberes previos, tiene aprobada la cursada, y la materia, en promoción directa, aprobar cursada y aprobar materia es lo mismo. No es lo mismo en materia confinada. Ustedes saben que en materia confinada obligatoria pueden tener aprobada la cursada, pero no la materia. Eso ya lo saben. En promoción directa, en materia de promoción directa, como la mía, no sé qué otras materias tienen en este cuatrimestre de promoción directa, aprobar la cursada es aprobar la materia. ¿Sí? Salvo que queden libres. Ojalá que nadie suceda, ¿no? Salvo que queden libres. Entonces, bueno, tienen que dar al final del cuatrimestre un examen. Donde está toda la materia junta. O sea, es como dar el examen de saberes previos, pero al final del cuatrimestre. Digamos. Así que, bueno. Ya saben. Es como el cuatrimestre pasado. Aprueban el examen de saberes previos, ya les queda la materia aprobada. No aprueban el examen de saberes previos, tienen que seguir cursando. ¿Sí? Perdón, a ver. Alguien me llamó. Alguien me tiene. Esta va. Esta va. Otra persona. Bueno. Seguimos. Acá está la otra fecha de esto que sí les interesa a todos, salvo a los que hayan aprobado saberes previos. Si aprobaban saberes previos, no les va a interesar las fechas de los parciales. Pero ya se las voy diciendo para que las puedan tener. ¿Sí? Primer trabajo práctico de Google Activo. También un trabajo práctico en Google Forms. Mientras siga siendo virtual la materia, va a ser así. Y si es presencial, yo voy a preguntar si permiten que sea también en Google Forms. Aunque para algunas cosas es muy práctico. Para otras no. Para algunas... ¿Sí? Pero por ahora sigue siendo virtual la materia. Lo único que tienen presencial ustedes es prácticas. ¿Sí? Entonces, primer trabajo práctico evaluativo, primer parcial, esta fecha. 3 de mayo. ¿Sí? Como saben, de parte mía, hablo por mí, no puedo hablar por el resto de los profesores, obviamente. De mi parte, la fecha del parcial es negociable. Lo puedo estirar una semana más. Si ustedes ven que no, que están muy con la soga al cuello, con otra materia que tienen justamente. Porque ustedes saben que la fecha del parcial es en facultar, nos dan un periodo y todas las materias generalmente toman en el mismo periodo, en la misma semana. supongo que ya lo habrán sufrido. Así que bueno. Bueno. Primer parcial, 3 de mayo. ¿Sí? En el primer parcial, aclaro, aclaro, así lo pueden anotar o se lo pueden acordar. En el primer trabajo práctico, dado que el primer PDF que vamos a ver, que es el de técnico en laboratorio, no es tan sencillo como el segundo que vamos a ver, como el de la sangre y el cuerpo, el primer trabajo práctico evaluativo, el primer parcial, solamente incluye ese primer PDF. ¿Sí? Es un multiple choice que incluye solamente el primer PDF y son nueve ítems nada más. ¿Sí? Les estoy delineando ya hasta la estructura de cómo es. ¿Sí? Son nueve ítems, cada ítem cada ítem tiene por lo menos tres opciones para elegir. yo lo modifiqué, no recuerdo si fue ahora en el verano o ya en el cuatrimestre pasado para los que estaban usando, lo modifiqué para que tanto los encabezados de las preguntas como las opciones estén en español, porque las primeras dos ediciones del parcial, los primeros dos cuatrimestres que lo tomé estaban en inglés. ¿Sí? Así que bueno. ¿Cuánto vamos? Faltan diez minutos. Está bien. cualquier cosa después volvemos a entrar. Yo les digo cuando falten dos minutos, ¿sí? Y volvemos a entrar. Por ahora faltan diez minutos todavía. Bueno, entonces el 3 de mayo primer parcial el 3 de mayo primer parcial va a ser solamente sobre el texto del técnico de laboratorio de análisis clínico. ¿Sí? Bien. El segundo texto que vamos a ver que no va a entrar en el primer parcial a partir de este segundo texto entran todos los textos siguientes y ese de la sangre entran para el segundo parcial. El segundo texto se llama La sangre y el cuerpo. Yo lo abrevié a la sangre pero es la sangre y el cuerpo. Es una sola caricia. como había dicho trata vamos a ver las células de la sangre su origen y sus funciones. Este es el tercer texto perdón ya había hay un texto hay un texto anterior que es sangre y cuerpo y este es otro que tiene que ver con la sangre y los componentes igualmente yo le voy a creo que está ese todavía en el campus en la sección de material de estudio del aula. Bien. La sangre de células sanguíneas origen y funciones ¿sí? Trata sobre eso médula ósea se extiende un poco más sobre las funciones de ciertas células de la sangre ¿sí? Bien. Luego el texto siguiente es un poco más técnico más largo y se llama el examen de sangre o el análisis de sangre voy a aclarar que estoy en una clase porque si no me va a ir saliendo teléfono bueno examen de sangre lo que trata lo que nosotros vamos a ver ese texto no lo vamos a ver completo como les dije al principio es una sección que se llama extracción la caseta ahora no no me salen las palabras extracción tipos de análisis o tipos de exámenes análisis bioquímicos y estos dos que son secciones más pequeñas dentro del texto que es rangos normales de valores o sea lo que nosotros en español vemos como o ustedes van a ver como quizás como valores normales de glucosa de glucosa en sangre de bilirrubina de lo que sea ¿no? por decir dos ¿cuáles son los valores normales? ¿sí? y abreviaturas comunes ¿qué son las abreviaturas comunes? obviamente obviamente son abreviaturas de exámenes de análisis y también abreviaturas de otras cosas que se pueden medir y que son mensurables en los análisis de sangre pero no son las abreviaturas en español son las abreviaturas en inglés ¿sí? así que bueno antes cuando antes venían muchas máquinas te tiraban el resultado ¿sí? muchos analizadores automáticos te tiraban el resultado del análisis en inglés ¿era japonés chino o inglés? igual se quedaba con el inglés se configuraba la máquina para que esté toda la interfaz en inglés todavía hay máquinas que no son analizadores automáticos que tienen toda la interfaz de la pantalla en inglés hasta el día de hoy ¿sí? si alguien alguna vez quiere traer una imagen o una foto que saque en el laboratorio o en el lugar donde trabaja que la quiere compartir la vemos y de paso todos se benefician de ver este qué es lo que dice ¿sí? así que bueno por si alguien porque eso ha pasado otras veces en divisiones anteriores gente que trabajaba en laboratorio y que este mandaba las fotos ¿sí? aparte es bastante práctico bueno y el último si llegamos el último de los textos es este el analizador automático ¿sí? de ese tampoco vamos a verlo completo hay cosas que vamos a saltear porque se pone muy técnico muy técnico en algunos en algunos momentos o sea hasta explica cómo es el mecanismo por el cual internamente este hacen justamente analiza la muestra el analizador valga la redundancia ¿sí? cómo es el método óptico óptico eléctrico electrónico un kilombo perdón por la palabra entonces vamos a ver solamente algunas partes puntuales de ese texto ¿sí? dentro del texto analizador automático tenemos la sección de analizadores de bioquímica de rutina o analizadores bioquímicos tenemos los analizadores basados en inmunoensayos que obviamente son más usados en inmunología como su nombre lo indica y tenemos los analizadores hematológicos usados en hematología y algunos que alguna que otras frases o oraciones o oraciones sueltas que hay para la parte de otros analizadores que son los que son analizadores poco comunes que no son los que más se usan en este en el laboratorio porque se usan para análisis poco frecuentes tan poco frecuentes quizás que esos analizadores se usan para ese solo análisis ese único análisis y nada más ¿sí? bueno así que entonces ustedes fíjense la distancia que hay y la cantidad de clases de diferencia que hay de un examen al otro ¿sí? de un parcial al otro fecha fecha del segundo parcial aquí está resaltada 28 de junio 28 del 6 bueno esto que está acá abajo no lo tomen muy en cuenta salvo que ustedes estén pensando ya en darla libre esto que dice evaluaciones de recuperación y o reincorporación generalmente es cuando alguien tiene que dar algún recuperatorio que se le retrasó y no lo pudo dar el del primer TP o se le juntaron y bueno no yo lo puedo dar recién ahora bueno o cuando se le juntan los recuperatorios de los dos TP que ha pasado una sola vez una situación la verdad que y si no es la fecha de la evaluación de reincorporación ya cuando se queda libre es la última clase del cuatrimestre 5 de julio ahí termina el cuatrimestre terminan las clases del cuatrimestre bueno queda un minuto vamos a salir y volvemos a entrar en el mismo link ¿sí? nos vemos en un ratito no no Gracias por ver el video.